Y insuficiente. Crece el descontento entre algunos de los socios de la Alianza Atlántica, caso de Francia y del Reino Unido, que quieren más armas, más ataques y más contundencia para derribar al régimen de Gaddafi. La entrada de la OTAN debe cumplir totalmente su papel. Pidió el mando de las operaciones y aceptamos. Así que ahora tiene que asumir su responsabilidad. Esto es, evitar que Gaddafi use armamento pesado contra la población. París y Londres, que hablan en la misma longitud de onda, reclaman un mayor esfuerzo en Libia. Siempre hay más cosas que hacer. Unas opiniones recogidas con reservas por otros cancillers europeos desde Luxemburgo, en el marco de la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. España considera que no es necesario intensificar las operaciones e Italia manifiesta su perplejidad por la propuesta señalando que su país ha puesto a disposición de la OTAN medios suficientes. Algunas fuentes militares apuntan que las discrepancias internas son más consecuencia del enfoque de las operaciones que de una supuesta falta de aviones. Gracias. 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 Gracias.